Música Ya estoy harto, las excusas, aunque no sentirás pruebas, es que no cumplirás Ya perdido la cuenta de la sensación que me escucho, no volverá a pasar Sol, ya, y llame la cara, una parte de abajo, no habrá caso, pensaste que mi paciencia nunca se iba a acabar Y sin sentir, yo no toqué el bajo de mi piel Música 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 No siento mucho, acabaron tu tiempo, ya fue suficiente, es hora de pagar Si no eres tan grande como tu boca, no jueves con fuego, te vas a quemar Te enseñaré a aprender los mentales, solo tu responsabilidad Para tus contas, ya te acoliste, que me hiciste sellar Y sin sentir, tener tu piel bajo de mi piel Así podrá volver a perseguir, y verás lo que creo que no tienes y es que voy Es que voy, me lo dispasa para quitar el casero Voy a ser capaz, voy a ser Voy a ser capaz Voy a ser capaz Y sin sentir, tener tu piel bajo de mi piel Así podrá volver a perseguir, y verás lo que no tienes y es que voy Es que voy, me lo dispasa para quitar el casero Y sin sentir, tener tu piel bajo de mi piel Y sin sentir, tener tu piel bajo de mi piel Gracias por ver el video.